¡Ahhh! ¡Escucho algo en el autífono! ¡Hola, concha! Negocio del mono ¡Qué pequeño conformante hotel! ¿Te trae algún recuerdo? Tus tetas, señora Me gustaron de sobremanera Bienvenido a desayuno y muerte Gratis Todos los días, hasta las 10 am Ok Una gema, no sé qué es eso No sé qué es eso ¿Qué es eso? No sé qué es eso ¿Qué es eso, bro? 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 ¿Qué es loco, bro? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso, bro? ¡No puede ser! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ten! 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 ¡Oh! ¡Lo tengo al lado hermano! ¡Lo tengo al lado! ¡Otra mío! ¡Otra mío! ¿Estás destruido? ¿Cómo? ¿Seguiste un checkpoint? Ok Entonces Vamos bien por acá ¿Banana? Lo escucho atrás mío, atrás mío, atrás mío Lo escucho al lado, hermano ¿Y esto? ¡Ah! ¡Bang, bang! Humans, it's pretty easy to root for the monkeys ¡Bang, bang, bang! 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 ¿Verdad? O sea que si no agarramos todas las gemas. ¡Oh! ¡Ah! Está al lado, hermano. Al lado. Pegadísimo, mí. Pegadísimo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Ok. Ya, vamos a hacerlo, weón. Con checkpoint y todo, pero... ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Viene! ¡Ay, lo tengo atrás, hermano! ¡Mi poto! ¡Mi trasero! ¡Me quedas el suyo! ¡Me quedas el suyo, chicos! ¡Me quedas el suyo! ¡Me quedas el suyo! ¡Uah! ¡Corre! ¡Oh! ¡Viene por atrás! ¡No! ¿Por dónde me vine? ¡Escucho dos! ¡Escucho dos! ¡Escucho dos! ¡Ahí ahora no tenía pistola! ¡Escucho dos! ¿Las puertas se pueden ocupar o no? ¡Corre! ¡No! ¡Death by monkey! ¡Oh, de...! ¡No! 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 Ok Ah Pero Ay, Dios mío ¿Qué pasa, weón? Está muy difícil Imposible Porque uno escucha Uno escucha que viene, pero tampoco es como que Tampoco es como que Te da tiempo para reaccionar ¿Quién podrá hacerlo así? Ganar, ganar flawless Lo escucho, ya lo escucho, ¿vale? Ya lo escucho, ya lo escucho ¡Ya lo escucho! Oh Me saltea una, re importante ¿Qué pasa si gano? ¿Qué pasa si gano? Viene, viene, viene ¡Viene el monkey! ¿Qué pasa si gano? ¿Qué pasa si gano? No Tampoco es gano ¿Qué pasa si gano? ¿Qué pasa si gano? ¿Qué pasa si gano? jajajajaja weu, weu, puta madre que tan poco hermano, quiero terminarlo, ya le voy a terminar quedan 12 Ay, ay, ay Un Chutmo Ay, weón, pero si doble, hermano Ya, última Última, estamos, último chance Yo creo que con esta la hacemos ya Esta la ganamos Un Chutmo ¡Dónde está el mundo! ¡Ahhhh! ¡Dónde está el mundo! Pero, pero... No, pero hermano, hermano, pero si estaba el chefe en la... ¿Estaba el chefe en la puerta? ¡No! ¿Estás muerto? Eso está bien. Pero hermano, ¿cómo? 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! Hermano, ¿cómo? ¿Cómo le ganamos al mono si está tapando la entrada? Está tapando la entrada, hermano. ¡No! 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 ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Es que! ¿Cuántos hay? ¡Que! ¡Cuántos hay! ¡Demasiado! ¡Hay demasiado! ¡No puedo, no puedo! ¡Mono, hijo de puta! ¡Ya vente para acá! ¡Ven! ¡Ven, ven! Vengo pegado en el orto, pegado en el orto. ¡Pegadísimo al orto! Los que te abran la puerta son para pararte la pasada. Hay una cantidad muy grande de monólogos. ¡Ven! ¡Lo escucho al lado, chicos! ¡Lo escucho al lado! ¡Al lado, al lado, al lado, al lado! Voy a agarrar como un loco nomás. ¡No, weón! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Pero cómo? ¿Cómo, hermano? Acá hay uno. ¡Hola, señor! Acá hay otro. ¡Hola, señor! ¡Vámonos! ¡Ya, vámonos! ¿Por qué ese mono, hijo de la gran puta, no se va de la puerta? ¿Por qué no se va de la puerta? ¿Por qué no se va de la puerta, hermano? ¡Me tiene mal! ¡Se va de la puerta! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡No me chiegue! ¡No me chiegue! Ah, la concha de tu madre, weón No me voy a rendir, weón Este es el que tengo que sacar Ah, la concha de tu madre Ya, última, última que lo intento Ya me, ya me, ya me, ya me tocó las bolas este juego de mierda ¿Cómo va a ser posible que la cantidad de monos, weón? Demasiado, mono No puedo llegar a la maldita gema Y el monstruo va a entrar aquí Run, run No puedo llegar a la maldita gema De nada, no puedo llegar a la maldita gema Saquen esta, güey Imposible Imposible con la cantidad de mandriles Imposible, chicos ¿Alguien lo pasó? ¿Alguien pudo pasarlo o qué? ¿Alguien pudo pasarlo, güeyon? Está lleno Hay tres monos La última, ahora sí Cuántos monos hay en esa sala Hay dos Hay dos ahí ¿Alguien pudo pasarlo? ¿Alguien pudo pasarlo? Gracias por ver el video.